¿Quién no ha oído alguna vez hablar de Arnold Schwarzenegger? El reconocido actor y ex gobernador de California en Estados Unidos. ¿Pero sabía usted que en su juventud se dedicó al fisicoculturismo? Pero nosotros tenemos al Schwarzenegger Tico, exponente del fisicoculturismo en el país. Yo crecí en Limón, y cada día a día iban para jugar, salir a jugar, era competitivo. Yo empecé el culturismo gracias a un amigo que me llevó aquí en Costa Rica. Empezamos haciendo los torneos pequeños, yo me creía que iba a ser una gran promesa y terminé de 34, de 38 competidores en una competencia amateur, que me desmoralizó mucho. Luego, con trabajo y disciplina pude volver a esa misma competencia y quedar de segundo. Este atleta fue creciendo internacionalmente, donde gracias al esfuerzo y la perseverancia fue logrando alcanzar sus metas. Hice los campeonatos nacionales de los Estados Unidos tres veces. Igualmente, un trabajo muy fuerte y ese era el nivel más alto que hay en el mundo, en lo que es amateur. Así que estuve entre los primeros diez. Profesional, aproximadamente unas 15 competencias. Cinco Mister Olimpias hemos competido consecutivamente. Siete campeonatos. Es lo más que ha ganado un latino en la historia. Y el único costarricense y centroamericano que ha ganado uno, de hecho. Más conocido como Feiyo, participa en competencias como el Mister Olimpia y Arnold Classic. Nosotros veíamos tantos videos de Arnold. Todavía la gente ve videos de Arnold, sus películas, todo eso. Cuando yo estaba parado ahí y Arnold vino hacia mí, lo primero que le dije es, de verdad, usted es real. Sí existe. Uno piensa que son inventos del mundo, eso no existe. Tener la oportunidad de darle la mano a Arnold, y más que todo, recibir el trofeo de manos de Arnold Schwarzenegger, fue bastante gratificante. Desde niño, este limonense desarrolló su carácter competitivo, otorgándole los primeros lugares en competencias donde ningún tico había participado antes. Nos cobijamos y nos aferramos a la motivación, y siempre la motivación y motivación. Yo creo que la motivación no es lo importante en esto, es la disciplina, es la constancia. Disciplina y constancia. Tener siempre consciente de que el camino va a estar con muchas curvas, demasiadas curvas, no es un camino recto. Nunca vencerse. No. 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 No.